muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos el día de hoy en un arame en League of Legends estamos jugando con Alba, Vestika, Ogi y maestro oscar y vamos a probar a Shinzao, al nuevo Shinzao a ver qué tal es, no lo he usado todavía y la verdad me da un poco de no sé qué usarlo porque ¡ay joder! lo han cambiado completamente y que nos toca contra todos tiradores por así decirlo vamos a alimentar el señor por lo que No, 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 no Esto... tira la lanza hacia adelante Esto... bueno, esto es más o menos como el que estaba Este más o menos también No sé qué deciros, eh No me convence el pinchado La verdad que no me convence nada de nada Aumenta su sexto sentido, de no sé qué, bla 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 Pues... vamos que... Menudo focus que me hacen los cabrones ¿Puede ser normal? A mí no, precisamente Venga, voy a recargar ahora el maná Oh, joderte, de focus me hacen los cabrones Tío, qué poco me gusta, de verdad Hay que reportar a Río por hacernos así una mierda de estas Y seguramente la mayoría de los que usan el pinchado Están de acuerdo conmigo, que no les gusta Están de acuerdo conmigo, que no les gusta Venga, dale Ótimo, понял ¿En qué punto de fare? ¿De acuerdo? Aconseguí ahora La masia es ahí, de antes, pero vamos por el nuevo Kinshaw Es una mierda Kinshaw en un palo De verdad, que La han cagado con el Kinshaw, va a ser bien chavales Que ha sido algo patético, lo que ha venido Para mi De la rewi que han hecho, ha sido la peor De todas, sin duda alguna Es que vamos No tiene Lógica ninguna Lo que han hecho Con el Kinshaw Querían, supongo que Mejorarlo, y lo que han hecho Ejemplar a la situación Ya Hemos participado en todas las kits Que le hemos hecho a los enemigos O Haciendo el asesino O eso Pero vamos Que no Que no vale para nada Vamos Nada Nada Que putada wey A ver Venga Vamos Dale 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 vamos a Esto está fatal, vamos a coger esto, esto, y a ver si, ah no, no creo que no sea para el sector, bueno, esperamos que un poquito, y lo cogemos ahora, la verdad, 7, 8, 5, no está mal. Ay, carajo. Venga Venga que nosotros podemos, en serio, me esta dando una pesquisa que ni os lo imaginais, era de mis campeones favoritos y ahora... Es que no podemos ir, no podemos ir detrás Venga vamos, que no se queda por aquí Una puta mierda Como no lo mejoren mucho, o le hagan un backup o así, en lo personal voy a dejar de usar así, eso esta claro Básicamente dejaré de usarlo porque, que no esta mal las nuevas técnicas pero, ha perdido demasiado, o sea, esta muy descompensado Vamos a ver... A ver... Vaya mierda... Vaya mierda... ¿Que han hecho con el Sin Thou? Dios... En serio, es una vergüenza Impeñado Nena El Sin Thou estáasty El Sin Thou la Granja Y viene Que coge En que cabeza entra que le hayan efecto a Sin Thou? No asim Ya la Toda es que coge Si Es que no No merece la pena, de verdad Lo que no sé es si... ¿Van a cambiarle algo? Porque seguramente haya mucha gente que está pensando como yo, está claro Aquí la torre suya está medio... O sea que probablemente... ¿Van a cambiarle algo? ¿Van a cambiarle algo? ¿Van a cambiarle algo? ¿Van a cambiarle algo? Vamos que nos han matado un montón de veces, aunque también llevamos un montón de asistencia ¿Van a cambiarle algo? ¿Van a cambiarle algo? ¿Van a cambiarle algo? Esto es para reportar a... ¿Van a cambiarle algo? ¿Van a cambiarle algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!